La actriz Angelina Jolie reprehendió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por su falta de acción contra la violencia sexual en contextos de guerra. Cuando un gobierno no actúa, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe intervenir y proporcionar liderazgo y asistencia. Estos crímenes no suceden porque sean inherentes a la guerra, sino porque el clima global lo permite. Jolie invocó los conflictos de Siria y República Democrática del Congo en un discurso que sorprendió al organismo internacional. La violación es un arma de guerra, es una agresión y un crimen de lesa humanidad. Se infringe de manera intencional para destruir a la mujer, a la familia y a la comunidad. La actriz consideró que estas mujeres no son solo víctimas de sus violadores, sino de la cultura de la impunidad. Y pidió al Consejo de Seguridad que hiciera de este tema una prioridad en su agenda.